Dice papi anda ahora al baño a cagar, si recién vienes a almorzar, si no conmear ya estás desesperado Dice Ah ya ni siquiera voy al baño tanto ya como se dan cuenta No me voy a acordar de baño nomás gente, si no fuente Le voy a piquear alche, ¿eh? Voy a piquear alche gente, necesito recuperar mis puntos Y a ver acá vamos a posar doble, ¿eh? Sí Posar 500 viejo, a su madre Mi hermana, mi hermana Mi hermana, mi hermana me dice Mi hermana me dice que tal estuvo mi almuerzo Le voy a decir a mi hermana, estaba feo A su madre, ¿por qué dije hermano? Ahora van a comenzar a joder Cuando tienes un abadón hasta puedes salir con 3 tangos O bueno, en este caso vamos a hacer trino y voy a hacer de contra free 3 tangos nomás No mueres, no mueres, no mueres papi Muere Bueno me voy a sacar una hacha Una porque para formear mucho mejor Otra porque el EV te quita daño con su tercero Me echen, pez, me echen ¿Por qué no hay arruga, abadón? Pega, pez viejo El abadón, el abadón debería estar ahí mechándose Ah, mira, mira atrás A su madre, qué resist Joder, tú, oye, mándale puro primero Joder Lo malo de... Joder, pégale nada más No importa si te mueres, tío Lo malo de estos tíos de que no saben cómo supportear Mira, el abadón no sé qué hace atrás Debería estar adelante Por favor, jodan al ogro Perdón, al leviatán Ay, Dios mío Mejor no le voy a decir nada, ya Porque no saben qué es esto Mira, una le juegan al levi Y el levi ya no tiene curas, ya El levi se va a ir a su base, ¿no? Pero bueno, ya Voy a jalar los grids Saco mi mayas y me voy a jungla Aparte la maya sirve bastante De verdad, de verdad Las mayas tampoco es malo, ya Porque... Carajo Porque la sacra de rally cuesta bastante, ¿no? Cuesta 3.800 Y mientras que farmes tu sacra de rally Demoras bastante O sea, demoras, ¿no? Demoras, lo sacas minuto 2 Se lo hubiera sacado Cambio con la mayas Mientras esperan para mi sacra de rally Puedo... Puedo acumular oro y experiencia Ya, ya tengo ya Ahora sí me largo de acá No voy a hacer nada acá Por las huevas Sí, por las huevas Que se queda ahí nomás ese heal Ahorita mi chamba es ir jungla Nada más No es ir línea Línea no voy a hacer nada, gente Esperá, voy a comprar esto Pero voy a comprar mi botaface Mi botaface es una A ver, ojalá que me salga un crit grande Uy, no, he puesto war Bueno, gente, miren En este caso Cuando ellos Cuando ellos se plantan O sea, cuando ellos se plantan Wars en En toda tu jungla No, ya me moría, ya me moría Sí, ya me moría No importa, no importa Ah, ya, cuando te Cuando te plantan Wars en toda tu jungla Bueno, en este caso Ellos Ah, ya, perdón Cuando ellos se plantan Wars en tu jungla Debes de ir a su jungla Nomás de ellos Ahorita voy a su jungla de ellos No sé, tengo mayas Ahorita con mayas Me voy a recuperar Voy a comprar un smoth Para llegar rápido A farmear Mira, puedo ir medio ya Pero me voy a su jungla Nomás, voy a hacer doble stat Prefiero ir jungla Si no, luego van a venir medio Me van a cagar Voy a ir jungla nomás Acá me voy a hacer un stat Ojalá Ojalá que no tengan wars Asomare Acá va a estar Barbón Bien, carajo Bien, bien Gracias a Dios Vine acá Viejito Juega tranquilo Normal Estamos bien Ya vamos acá Ryan Ya juega Nomás Amigo Juega 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 relajado Así ganamos Juega Ignora el aura Nomás Tiene Tiene pipa Si ya sé que tiene pipa Ya juega Juega Si ya sé que tiene pipa Ese huevoso Ya Ah Juegón Ah Juegón Que fue Tanto Está muy armado Esa legión Ah Su madre Me la bajan De verdad Está muy armado Esa legión ¿Qué puedo hacer acá En este Dota? A ver A ver Piensa Está bien hard Este Dota Ya Ya Normal Pero Espérate Regálame Cetro No le digo Normal Lo No le digo No Por favor No 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 Tp Vakan 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 Ay Pága Tp Pága Yo acabo de cargar mi tp Ya Ah Ah Su madre Puta No tengo tp No vamos a poder defender Tampoco ¿Está pisado? ¿Está pisado? ¿Está pisado o no? No tenéis ulti Vete, 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 vete No, no tengo nada Se le jodian ¡Mate al oracle! Ahora, ¡estamos cocinando! ¡Mate al oracle! ¡Suscríbete! ¿Por qué haces eso, Don? ¡Cúrame, cúrame, por favor! ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah, su madre! Ese ulti era ahí, vete, vete, vete! ¡Cuidado, vete! ¡Ahí era tu ulti, wevón! ¡Ayúdame! ¡Ah, morí, va, queda, va, queda, 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 queda! ¡Rivó el toque! ¡Ay, esplupullé la línea! ¡Ve arriba, ve arriba, ve arriba! ¡Oye, ve abajo, ve abajo, Tini! ¡Ve abajo, ve abajo, ve abajo! ¡Está bien! ¡No, no te pegues, ah! ¡No te pegues, juegues, pe! ¡Ahorita salgo y me echamos, ah! No sabía ya que me iba a caer, weón. Justamente quería, quería mi lotar. ¡No tiene duelo, no tiene duelo, tranquilo! ¡No tiene duelo, blinquea acá! ¡Carambas! ¡Pega, oye, Gil! ¡Pega el toque, weón! ¡Van a venir! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene el Queso, tiene el Queso, tiene el Queso, tiene el Queso! ¡Lo voy a sacar Cetro nomás, ya! ¡Al otro, al otro! ¡A madre! ¡Murió el Queso, el weón! ¡Vamos a avanzar, mei! ¡Vamos a... ¡Va queda, va queda! ¡Dame segundo! ¡Dame segundo y vete nomás, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Dame caso, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete nomás, no tiendas! ¡Oh! ¡Yo tengo la BKB! ¡Tengo BKB! ¡Tengo BKB! ¡Ah, se me va a pisar! ¡Sí, ya me morí, ya! ¡La madre, weón! ¡No jodas, oh! ¡Ah, su madre! ¡Ya fue! ¡Ya creo, ya, weón! ¡No tenemos nada! ¡Cuántas faltas faltas, espérate! ¡Vecha, vecha, vecha, vecha! ¡Ya vete, vete, vete! ¡Vecha, vecha, vecha, vecha! ¡Oh! ¡Me morí! ¡Bueno, GG, gente! ¡No se pudo hacer nada! ¡Ah, qué rico Dota! ¡Qué locazo, weón! ¡Ah, no! ¡Murieron! ¡Murieron! ¿El Tiny está vivo? ¡Oye, manda tu... ¡Tu queso, pez huevón! ¡Tu queso y ultea! ¡Mándate! ¡Ya, mándale, mándale, mándale! ¡Mándale tu huevada! ¡Con la base, la Junza, weón! ¡La base! ¡No maras, no maras, papi! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vete! ¡No! ¡Ayuda, la base! ¡Ah, su madre! ¡Cómo se destruye la base, weón! ¡Qué salvaje! ¡Gigi, nada más! ¡Gigi, nada más! Bueno, fue bendota. ¡Ay, qué locazo! Voy perdiendo cuántos puntos, 100 puntos, ¿no? Por apostar doble. Repor alche, me dice. Gente, no podía hacer nada. El alche es bastante bueno. El late game también, pero tiene que tener un... O sea, siquiera un buen team, ¿no? ¡Oh, mira esto, weón! La Cuyaspey no tenía nada. ¡Ah, sube, he perdido doble todavía! Eso es lo que me ha dolido más. Minuto 12 tenía esto, mira. Minuto 12. ¡Mira, mira el legión! ¡Tiene Daga ya! ¡Mira mi Cuyaspey, weón! ¡Mira! Esto, bueno, eso de hecho es que iba a estar free. La única pérdida que... Que no era para que pase era abajo, ya. Pero mi... Mi Adon también es pendejo. Lo voy a... Lo voy a mutear, weón. Al último, ya. Arriba el team no tenía tanto, porque obvio que el mono le va a ganar. En medio, no sé cómo perdió tan feo. Creo que lo banquearon. Era también para que lo juegue con tercera y se mueva abajo. ¿Qué opinas de nuevo, Ego Boys? ¿Qué opino? No los he visto jugar, pero ¿qué opino? Está bien lo que ha hecho Egeorco, ¿no? Para que saque a los nuevos... A los nuevos futuros del Dota, pez. Me he quedado picón. Ah, por perder, weón, así. Ah, se me ha dolido feo, weón. He perdido 100 puntos. Je, je, je. ¿Qué dicen los de Ego Boys son chiquillos? Un chubolo de 14 años. Pero que yo sepa, ese no tiene 14 años, ¿ah? O sea, creo que siempre dijo que tenía 14 años. Hasta todos los... Hasta todos los... Ese chubolo no tiene 14 años. O sea, siempre dice que tiene 14 años. Pues yo creo que tiene más. Se tendrá 16, ¿no? Pero bueno, igual es chubolo. Centro... Sueño...